Este 1 de octubre, la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, Bettina Mushaid, dejó el país tras haber sido expulsada por una supuesta injerencia e irrespeto a la soberanía nacional de parte de la Unión Europea, según lo dispuso el régimen Ortega Murillo. Al día siguiente, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Josep Borrell, denunció las acciones hostiles e injustificadas del régimen y anunció que responderán de manera firme y proporcionada a las mismas. Pero además, el régimen suspendió relaciones diplomáticas con Países Bajos y declaró non grato al nuevo embajador de Estados Unidos, Hugo Rodríguez. Mi colega Elmer Rivas entrevistó a Soraya Rodríguez, integrante española del Parlamento Europeo y miembro del grupo político Renovar Europa, y le preguntó acerca de qué se puede esperar como respuesta proporcionada por parte de la Unión Europea ante la expulsión de su embajadora. Eurodiputada, gracias por conversar con nuestra audiencia. El gobierno de Daniel Ortega expulsó de facto a la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, Bettina Mushaid, por supuesto actos de injerencia. ¿Cuál es la posición del Europarlamento ante la decisión del régimen nicaragüense? Bueno, en primer lugar una condena de una decisión por parte del gobierno del régimen nicaragüense unilateral y claramente injustificada, que lo que hace es aísla más al régimen de Ortega y por lo tanto aísla más, intenta aislar más al pueblo de Nicaragua. El Parlamento Europeo, como sabe, ha colocado como una prioridad política Nicaragua en la agenda de política exterior y hemos debatido en esta sede, en Estrasburgo y en este plenario en varias ocasiones y hemos aprobado resoluciones en contra, condenando, denunciando la espiral de represión del régimen de Nicaragua. Hemos a su vez también mantenido el apoyo claro a la representación de la Unión Europea en Nicaragua, en Managua, por una labor excelente de estar cerca del pueblo de Nicaragua, de las organizaciones de Nicaragua y lamentamos, condenamos esta decisión, como le he dicho desde el principio, claramente injustificada y unilateral del régimen de Ortega. La dictadura también suspendió sus relaciones diplomáticas con Holanda. ¿Qué provocará esta crisis diplomática desatada por Daniel Ortega? Bueno, claramente condenamos también, denunciamos la ruptura de relaciones diplomáticas con un país miembro de la Unión Europea. El alto representante ha dicho de forma clara que tendrá el régimen de Nicaragua tendrá una respuesta contundente a su decisión y proporcional. También quiero recordarle que en el ámbito de las relaciones diplomáticas el principio de reciprocidad existe. Por lo tanto, vamos a esperar, la Unión Europea adoptará, el alto representante comunicará la decisión de los 27 en relación a esta decisión unilateral, pero a mí me gustaría decirle que el Parlamento Europeo va a mantener claramente el apoyo al pueblo de Nicaragua. Nosotros hemos condenado el régimen de Ortega y Murillo como lo que se está demostrando lamentablemente día a día como una de las peores dictaduras de América Latina, pero a su vez queremos estar cerca del pueblo de Nicaragua, que es el que está sufriendo esta represión. Todo el que discrepa del régimen efectivamente está fuera. Estamos pidiendo y vamos a seguir pidiendo la libertad de todos los presos políticos de Nicaragua e intentar apoyar con nuestros aportes, con nuestros programas a la sociedad civil que está dentro de Nicaragua. La situación de represión del régimen ya es también una situación humanitaria, porque lamentablemente la situación ya no solamente de las personas que están en prisión, en esa prisión que se ha convertido realmente en un centro de tortura, como Chipote, en condiciones insalubres, sino también de amplias capas de la población, es una situación ya de enorme necesidad, de falta de servicios básicos como la salud. Por lo tanto, ahí va a estar el Parlamento Europeo y esto yo creo que es un mensaje también muy claro para el régimen de Ortega y Murillo. La Unión Europea va a seguir pidiendo, exigiendo al régimen de Ortega y Murillo el cese de la represión contra el pueblo de Nicaragua. Y ninguna medida que adopte el régimen contra la Unión Europea o sus Estados miembros va a cambiar la posición de la Unión Europea. Eurodiputado, usted mencionaba la posición pública del representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y políticas de seguridad, Josep Borrell, en la que dijo que los países europeos responderán de manera firme y proporcionada a las acciones de Daniel Ortega. ¿Pero cuáles son las opciones de esta respuesta? Bueno, en el ámbito de la diplomacia hay muchísimas vías. Indudablemente, como le he dicho, esperemos la decisión que adopte el alto representante consensuada con los 27 Estados miembros. Nosotros somos una organización democrática, adoptamos nuestras decisiones también a través del debate y la configuración de una voluntad conjunta. Pero ahí esta respuesta, que indudablemente la tendrá el régimen de Nicaragua, va a estar también en línea con la que viene manteniendo la Unión Europea. Quisiera señalar una cosa. Esta respuesta agresiva por parte del régimen de Nicaragua, de declarar non grata a la representante de la Unión Europea, también viene marcada porque la Unión Europea ha estado adoptando decisiones que han ido directamente al núcleo central de este régimen de Ortega y Murillo, que es el tema de las sanciones personales dirigidas contra la propia Murillo, contra los hijos de Ortega. Es decir, contra esto que yo reitero muchas veces, este conglomerado económico de sociedad anónima, pero a su vez familiar, porque la conforman todos los miembros de la familia de Ortega y Murillo, en la que han convertido al país esta familia. La corrupción es en lo que se sustenta hoy este régimen dictatorial y las sanciones pedidas por el Parlamento. Yo he pedido personalmente sanciones contra Murillo, contra la familia, contra los hijos de Ortega, están haciendo mucho daño al régimen y también esta respuesta por parte del régimen hacia la Unión Europea. Por lo tanto, la Unión Europea tiene camino que recorrer. Tenemos un amplio, tenemos capacidad de respuesta diplomática y tenemos también capacidad de seguir presionando para que cese la represión en Nicaragua. Este es el objetivo. De momento, que cese la represión y que los presos políticos puedan salir de las prisiones de Nicaragua y puedan retornar las personas que, si no están en prisión hoy, periodistas, defensores, políticos, es porque han huido del país. Esta es la realidad. Bueno, la Iglesia Católica, que también hemos pedido que cese el acoso, que se le ha puesto en libertad. Este es el objetivo y en ese camino hay camino que recorrer. La Unión Europea dice que quiere continuar un diálogo con el régimen y propiciar una negociación sincera. Pero, ¿cómo pueden hacerlo si Ortega se niega a dialogar y está quemando los puentes? Mire, yo aquí le soy absolutamente clara. El diálogo que desde el Parlamento Europeo hemos pedido y el diálogo que vemos que existe, que es el único diálogo posible, es el que hemos aprobado por mayoría, por una amplísima mayoría en el Parlamento. Y es que este diálogo es un diálogo nacional, que tiene que ser un diálogo integrador, que tiene que ser un diálogo entre los nicaragüenses. Y mientras las fuerzas de la oposición, las organizaciones civiles nicaragüenses no estén en el país, estén en las cárceles o estén refugiados en otros países, este diálogo no va a ser posible. Por eso, la piedra angular del inicio de este diálogo es el cese de la represión y la puesta en libertad de presos políticos y el retorno de las personas refugiadas que han tenido que huir para no estar en prisión. A partir de ahí, el diálogo tiene que ser un diálogo intra nicaragüense, un diálogo integrador entre los distintos sectores del país, donde la Unión Europea puede acompañar, puede ayudar, pero el diálogo es este. La base fundamental para que se dé este diálogo es que las personas que deben sentarse, que deben estar, que deben formar parte de este diálogo, las asociaciones, puedan estar en el país, puedan estar libres, puedan expresarse, pero sobre todo estén fuera de las cárceles y dejen de estar huidos. Por eso, elemento fundamental, cese de la represión, puesta en libertad, retorno de las personas exiliadas que han tenido que auto-exiliarse para no estar en prisión. A partir de ahí, el único diálogo está escrito por parte del Parlamento Europeo, que hemos pedido, que sabemos es un diálogo nacional entre nicaragüenses, integrador, en base de la búsqueda del mejor camino de transición hacia unas elecciones libres, que es lo que realmente generará, será el puente hacia un sistema democrático, que es el que está claramente ausente en estos momentos. Nicaragua es una dictadura, necesita una transición hacia la democracia y esa transición debe escribirse, debe hablarse por el propio pueblo nicaragüense, pero para ello es preciso este cese de la represión. Así entiende el diálogo el Parlamento Europeo, que en reiteradas resoluciones lo ha colocado en sus resoluciones y ha sido aprobado, reitero, por una amplia mayoría. Hace algunas semanas el Parlamento Europeo aprobó una resolución de condena a la represión del régimen de Nicaragua y exigen activar la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, con la cual se sacaría a Nicaragua de ese tratado comercial. ¿Hay consenso en la Comisión Europea para presionar a la dictadura de Ortega a través del acuerdo comercial? Hemos hablado en muchas ocasiones y en muchas otras resoluciones de este acuerdo y de la activación de la cláusula democrática, pero hay también un problema técnico y es que este es un acuerdo económico cuya parte política aún no ha acabado de entrar en vigor y la cláusula democrática conforma parte de la cláusula política. Dicho esto y objetivamente, habiendo dificultades técnicas, es posible adoptar sanciones también, adoptar decisiones en el ámbito económico para poder adoptar medidas restrictivas que excluyan en la práctica a Nicaragua los beneficios económicos de este acuerdo. Eurodiputada, ¿las acciones de presión que la Unión Europea ha ejercido hasta ahora cree usted que corresponde a la gravedad de la crisis nicaragüense? ¿Qué esperan de la Comisión Europea? Nosotros vamos a seguir desde el Parlamento Europeo, vamos a seguir colocando a Nicaragua en la prioridad de la agenda de política exterior de la Unión Europea. Sinceramente, créanme que posiblemente Ortega y Murillo no se esperaban que desde la Unión Europea y concretamente desde el Parlamento Europeo, con una agenda en política exterior ciertamente compleja, Nicaragua siguiera formando parte pleno tras pleno de la prioridad de la política exterior de la Unión Europea. Y esto, en buena medida, es por la decisión del Parlamento Europeo de que así sea, por la decisión de un grupo de europarlamentarios que tenemos muy claro que pleno tras pleno estará presente Nicaragua. Por eso, tenemos camino que recorrer, tenemos camino que recorrer en las sanciones, tenemos camino que recorrer en la vía diplomática, tenemos camino que recorrer en medidas restrictivas desde el punto de vista económico, en relación al acuerdo, y vamos a recorrerlo, y vamos a mantener la presión, la presión política, la condena clara, la exigencia clara al cese de la represión en Nicaragua. Y creo también que, en parte, esta reacción injustificada, unilateral, por parte del régimen de Ortega, es, en alguna medida, una respuesta a esta clara voluntad política, por parte del Parlamento Europeo, de mantener la presión política y la prioridad política en la agenda de política exterior de la situación que vive el pueblo de Nicaragua. Si Daniel Ortega busca aislar Nicaragua y todavía falta camino por recorrer, como usted menciona, ¿qué rol debería de jugar la Unión Europea y la comunidad internacional en la restitución de las libertades en Nicaragua y la liberación de los presos políticos? Queda camino por recorrer en el camino que estamos haciendo, diplomático, de sanciones, de cooperación con el resto de instituciones internacionales y, desde luego, la firme voluntad política de la Unión Europea, tanto desde luego del Parlamento como, así me consta, de la Comisión, es claro. Por lo tanto, seguiremos trabajando y seguiremos hablando en las próximas semanas sobre lo que venga aconteciendo. Gracias, eurodiputada. Muchas gracias. Gracias por ver este video. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.